Propices días compañeros, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con este repetidor Wi-Fi de la marca TP-Link que es el modelo TLWA850RE es un repetidor completamente Wi-Fi aunque tiene una conexión aquí abajo Ethernet no es para recibir Internet solamente es para mandar Internet a otro dispositivo es decir, es salida de Internet nada más para configurarlo vamos a utilizar la aplicación Tether que a lo mejor pueden tener un problema al momento de descargarla o bueno, no un problema, es un poquito confuso porque si vamos a la Play Store y buscamos Tether nos va a aparecer una que se llama TP-Link Tether y esa es la aplicación que debe de instalar solamente que cuando la instalan les va a aparecer así solamente va a decir Tether entonces está un poquito raro pero pues si les llega a pasar para que sepan que así está bien, ¿no? en este video vamos a ir paso a paso para configurar el dispositivo pero si ustedes llegan a tener algún problema o alguna duda me lo pueden dejar en la sección de comentarios y yo con todo gusto les ayudo a resolver sus dudas solamente traten de ser bastante claros extiendanse tanto como puedan para que yo les pueda entender porque luego si me dejan muy poca información y luego no las entiendo entonces ayúdenme con eso por favor ya con eso explicado ahora sí podemos ir con el video lo primero que tenemos que revisar en este dispositivo es que esté en modo configuración si está nuevo, nuevo normalmente no hay que hacerles nada pero si igualmente quieren asegurarse lo que tenemos que hacer para reiniciarlo es buscar el botón reset del esquipo que está aquí abajo al lado de la entrada Ethernet que les mencionaba con una herramienta como un pinchito de estos que se utilizan para sacar los chips de los celulares vamos a presionar el botón reset que se encuentra en ese edificio lo vamos a mantener presionado hasta que todos los LEDs se enciendan y de ahí vamos a esperar a que solamente prendan el de Power y el de Wireless y una vez que reiniciamos el dispositivo ya podemos iniciar con la configuración vamos a abrir la aplicación esperamos a que cargue vamos a tardar unos momentos y me va a decir que no hay ningún dispositivo conectado es normal, está bien vamos a esperar a que salga la interfaz y ya de ahí nos vamos a ir a los ajustes de red Wi-Fi de nuestro celular voy a ir a detalles y vamos a buscar una que se llama TP-Link Extender que aquí está yo me voy a conectar listo ya se conectó aquí van a esperar unos momentos porque luego los celulares como detectan que la red Wi-Fi no tiene acceso a internet les pregunta que si quieren mantener la conexión o si quieren desconectarse esperan a que salen la leyenda y ya le dicen que mantener la conexión o que no quieren desconectarse dependiendo de lo que les pregunte su celular pero pues si no les salió nada pues simplemente continúan con el video para ello vamos a regresar a la app y en automático nos va a detectar que ya está conectado el dispositivo esperamos a que lo reconozca ahí está es el TLA W850R le picamos esperamos unos momentos y aquí nos va a pedir que generemos la contraseña que va a tener el dispositivo yo le voy a poner la que siempre utilizo para todas las pruebas que es casa 1212 casa 1212 aquí van los ojitos para ver que esté bien escrita y le picamos a crear esperamos unos momentos más y en esta interfaz debemos seleccionar el wifi al que nos vamos a conectar yo voy a utilizar este infinito que es el primerito y vamos a ingresar la contraseña del wifi o sea del modem wifi al que nos vamos a conectar yo aquí la tenía copiada es esta ahora al momento de escribir la contraseña tengan mucho cuidado porque aquí es donde se pueden cometer errores porque actualmente las contraseñas pues ya tienen caracteres como son mayúsculas minúsculas o números y hay algunos que los podemos confundir por ejemplo debemos tener cuidado con lo que es el 0 y una O mayúscula porque se parecen bastante otro ejemplo es una L minúscula con una I mayúscula o un 1 como pueden ver ya en digital se parecen bastante y si nos apuntaron la contraseña a mano pues también nos podemos confundir un poquito más algo más que tenemos que revisar es no dejar un espacio al final de la contraseña a veces como yo ya la tenemos copiada y nada más la pegamos pero pues podemos copiar un espacio al final y dejarlo ahí entonces mejor lo eliminamos para que no nos dé ningún problema ya que hemos seleccionado la red wifi y hemos escrito la contraseña correctamente le picamos a siguiente ahí nos dice que verificamos la contraseña que es básicamente lo que ya hicimos antes le picamos a siguiente aquí nos dice que podemos cambiar el nombre de la red wifi yo lo voy a editar porque no quiero que se llame exactamente igual le voy a poner TP-Link y le picamos a guardar y luego a aplicar aquí no hay mucho que hacer más que esperar pero si llegan a tener algún problema hay que revisar lo que les decía anteriormente que el wifi sea de 2.4 GHz que la contraseña esté bien escrita y de preferencia acercar el repetidor lo más que podemos al modem otro caso que es un poquito raro que a mi no me ha pasado pero me han dicho que también puede dar problemas si están conectándose a una red wifi cuyo nombre tenga espacios si es así van a tener que quitar el espacio para que puedan conectar el repetidor ahora en esta interfaz nos dice que podemos reubicar el repetidor wifi si es que lo necesitamos el repetidor wifi tiene una ruedita con leds indicadores que van a representar 5 barritas de internet o de la intensidad del internet si tiene por lo menos 3 barritas quiere decir que tiene una buena cobertura si tiene menos significa que van a tener que acercar el repetidor al modem y si tiene más significa que lo pueden alejar ya que lo ubican en un buen lugar vamos a picarle aquí donde dice localización parece buena luego le picamos a hecho ya cuando estemos en esta interfaz nos va a pedir que nos conectemos a la red wifi del dispositivo o sea del repetidor como pueden ver aquí está se llama TP-Link es de 2.4 GHz y la contraseña va a ser la misma que la del modem nos vamos a ir a los ajustes de red del celular detalles y nos vamos a conectar a la red TP-Link que es la que acabamos de crear bueno a ustedes les va a aparecer el nombre que ustedes le hayan puesto a su repetidor vamos a poner la contraseña que la tengo aquí escrita vamos a conectar esperamos unos momentos y listo ya está conectado a internet me voy a ir a youtube aquí hay unos comentarios de personas y vamos a abrir un video vamos a ver y me va a mandar comerciales ah no ahí está ya está configurada y lista para usarse vamos a dejar una prueba de velocidad en lo que me despido de ustedes inicio y ahí está ¿no? y pues eso es todo por el momento cualquier duda que lleguen a tener me lo pueden dejar en la sección de comentarios como les decía o si tuvieron algún problema o se presentó alguna situación que yo no prevía en este video me lo dejan en los comentarios tan ampliamente explicado como puedan y pues en medida de lo posible trataré de solucionar sus dudas y pues ya si se pueden suscribir al canal dejarle un like o simplemente dejar un comentario un saludo o lo que sea también se los agradecería muchísimo así que sí creo que eso es todo por el momento cualquier cosa quede pendiente y pues hasta luego un saludo ¡Suscríbete!